Bueno, muchas gracias por estar. Con vos quiero empezar. ¿Qué te pasa cuando escuchaste o qué te pasó ayer, conociendo la historia de Lucas, que lo conocés hace tantos años, cuando escuchaste ayer a Sheaib? Bueno, fue claramente coherente en su incoherencia. El primer descargo hablaba de extorsión. En el segundo, ya la extorsión brilla por su ausencia. En segundo lugar, comete, no un subducción, como vos bien decías, sino un lapsus, de alguna manera lo traicionó el inconsciente o el subconsciente, porque dice, hablemos de un chico de 14 años. Justamente, es lo que dice Lucas, un chico de 14 años. Este libreto, que evidentemente se lo dieron para que lo estudie, y lo único que tenía que decir, siendo yo el punto de vista de la defensa, es hacer hincapié en los 16 años en la línea temporal, se traiciona su propio inconsciente y dice 14 años. O sea que ya, evidentemente, reconoce lo que dice Lucas. Más allá de que es cierto, esto de el juicio a la verdad, el juicio por la verdad, pero en realidad Lucas lo que quería era un juicio de verdad, ni a la verdad, ni por la verdad. Un juicio de verdad, en donde eventualmente el imputado, ya que tenía tantas ganas de evitar su verdad de los hechos, se tendría que haber presentado eventualmente. Antes fue decirle, mire, esto que me acusan, es una locura, conforme surge de esto, de esto y de este elemento. No, no, nada hizo eso. Sin embargo, la causa prescribió, en función de una actividad de la fiscalía y del juzgado, que nada tuvo que ver con la defensa. Razón por lo cual, le tengo que creer a Lucas, que también Lucas dice que no solo tenía 14 años, sino que dentro del descargo hay algo que como que iban caminando por la calle, tomaron la mano y se daban besos. Si uno lo ve a Lucas, en este momento que está en el video, ahora tiene tiempo contemporáneo, tiene 30 años. Imagínense cuando Lucas tenía 16, parecía de 9. Exactamente. Razón por lo cual, ir besándose por la calle, hubiera llamado a la conmoción social. Alguien le hubiera dicho, ¿qué estás haciendo? Una persona de 32, 34, calosa, pues besando un niño en la calle, por más que tenga, supongamos, 16. De alguna manera, si vos lo ves a Lucas chiquitito, menudito, no parece que tenga 16 ni 14, parece que sea mucho menos. Razón por lo cual, también tengo que creerle, y le creer de ese discurso preparado, que evidentemente lo traicionó el subconsciente en ese lapsus. Y hace un rato, ¿sabías también que le dio una nota a Jorge Real, que va a salir mañana en su programa? ¿Qué pensás de eso? No, no lo sabía, pero bueno, evidentemente, esto es tratar de corregir una situación que nadie en su sano juicio básicamente le cree. Habrá alguno que podrá tener algún tipo de empatía, lo cual es correcto y cada uno tiene su opinión, pero por lo menos a mí, entre la claridad de Lucas y entre este descargo del imputado, pero eso, déjame interrumpirte, recién hacíamos hincapié entre que él habla grabado, siete minutos, mismo la nota que le da mañana a Jorge Real, es grabada, donde una nota puede ser editada, le podés pedir borra en esta parte, o si hay algo que no querés responder, no lo respondés y siguen grabando, y nunca va en vivo, porque Lucas hasta ahora, en su Instagram y en las notas que dio, siempre fue en vivo, como que no tiene miedo de equivocarse, porque en verdad, la verdad. Lucas tiene la verdad, y no tiene solo miedo de equivocarse, Lucas ya es el autor de tres condenas en una a 15 años de prisión, pasó por diferentes estadios procesales, en donde fue preguntado, repreguntado, por perritos, por abogados, por fiscales, por jueces, por tribunales orales, por el cuerpo médico forense que pasó por psiquiatría, por clínica, por psicología, y siempre vio que decía la verdad en tres situaciones diferentes. Cuando Lucas nos dijo, a mí hace ocho años me tuvieron mantenido secuestrado durante nueve meses en un lugar, en una librería que se corría a un escritorio y detrás se abrió la biblioteca, que era un relato bastante en el leboesco de película, efectivamente la justicia ya no encontró el trípode, la cama, el cuarto y los 600 videocassets con esas imágenes de abuso sexual infantil. ¿Y con el librero qué pasó? Porque yo la otra vez tuve la oportunidad de hablar con Lucas el fin de semana, que ya lo conté acá, y él me dijo que los quiere presos y que el librero está suelto. ¿Qué pasó con el librero? Bueno, ese fue evidentemente uno de los motivos por los cuales Lucas salió a contar su verdad. Este librero, Roberto Santi, estuvo en prisión preventiva durante dos años, recupera la libertad porque no se producía el juicio, finalmente llega al juicio en libertad, es condenado a 15 años de prisión, a ir a la Cámara de Casación, Casación confirma en libertad e interpuso el recurso a la Corte que la Corte todavía no lo trató, en algún momento lo va a tratar. O sea que todavía no lo trató, falta. Claro, todavía está en libertad y él se lo encontró hará poco menos de un mes, frente a frente. Más gracias. Muchísimas gracias.